Hola amigos, ¿cómo están? Aquí está el amigo Isabel, sacando un salmóncito Viene con su papá, acá está su papá, regala el cumpleaños Una excursión de pesca Ya Sácalo nomás hijo Si no se te va a oxigenar Ahí está tu regalo, güey, ¿sí? Sí, aquí está Acérquete, ¿sí la línea? Sí, estoy seguro Ahí ya tiene fuerza Eso, dale, ahora Aquí viene Es un chaco, es un chaco, ¿no? ¡Bueno! ¡Bueno! Ahí están los chiquillos ¡Bien! ¡Bien! ¡Me agarras con una hélice! Sí, no, ese tiene una herida Viene con una herida, mira Pero esta herida se la hizo hace tiempo ¡Uy! Ya, está bonito, mi chiquillos, felicitaciones Tormentor Azul, mira, justo se salió ¡Hola! Miren, Tormentor Azul, chiquillos Ahí está ¡Buena! ¡Ya! ¿Lo agarro? Ya, sí Nos vemos, chiquillos, que estén bien